Hola Javier. Que ya has visto los hogarios que tenemos de 5 a 7. Me ha visto el chiste que han mandado. Oye, ya sabes que en el año 2020 preguntaron el desescalamiento y dicen, joder, ponen a matar, eh. No, no he visto, no. Bueno, pues sí, el sábado se fue de 6 a 10 y de 8 a 11. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Porque me ha preguntado y el tema contestado. Y no sabemos si es un kilómetro del municipio. Yo creo que no creo que yo lo que he leído así de es que no es un kilómetro pero es dentro del municipio. ¿Y es un kilómetro? No, 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 lo del kilómetro no. Dentro del municipio. Te puedes ir, sí. Ahora no tenemos nada. Ahora no... Por ahí no podemos ir. Pero, pero, de hecho, eso es un movimiento. Sí. Sí, sí. Además, estamos en un extremo, o sea que... A las 3 de la mañana, no sé si se puede salir a la calle. Eso tampoco han dicho. Entonces, esto no van a controlar. De ninguna manera, no se puede controlar. No se puede ir con las personas que convivan. Eso. Ya se puede ir con las personas que convivan. Sí, 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 sí. Sí. Yo nunca he pensado que voy a salir de la seda. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Vamos a estar en la puerta todos así. ¡Li, la seda! Ja, 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 ja. Como yo digo, Aitor, Aitor, pero si hay gente que ya van a responderlo. Lo puedo acusar de casa. A que se nota que van andando raro. Sí, le vi a Maricarmen cansadísima Digo, ¿pero qué te pasa? No sé, no sé Como decía Iñaki López Ya solo nos falta ponernos la hora del economato Y a las tres al economato Ya, ya, es para gente Leire no sabía Le hemos dicho ahora Ultramarinos Economato Bueno, a ver qué pasa Porque ahora viene la buena Igual ¿Qué pasa? Han mandado una carta Ah, pero como ya sabemos En el buzón lo han dejado Ah, sí, sí, sí ¿Y qué dicen? Ah, bueno Claro, nosotros que no hemos bajado No Como no hemos bajado Muchos hijos de Carlos Reina Yo acabo de bajar a la superacentación Sí De una cosa que ha hecho esto Decía en especial COVID-19 Resistiré 2020 Comunidad Balconil Después de 50 días 150 canciones 4 cumpleaños 35.000 aplausas Muchas sonrisas Subidas y bajadas Conversaciones